¡Está seguro, Kiana! ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Me he sorprendido! Papá... No me he perdido, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Tienes un buen trabajo! ¡Nadie está sospechando nada! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Eso es difícil! ¡Eso es difícil! ¡¿Qué es lo que está pasando ahora?! ¡No entiendo qué es lo que está pasando ahora! O sea, pasamos directamente a esto, ¿eh? Después de ver un poco... ...de lo que está pasando ahora es natural. No me gustan a nadie... ¿Eso es lo que está pasando ahora? No entiendo qué es lo que... ¿Eso es lo que está pasando ahora? ¡Espera! ¿Cuándo fue esto? No entiendo, la verdad no lo vi muy bien. ¡No entiendo muy bien qué es lo que tienen planeado hacer! O sea, tiene planeado algo. No sé si infiltrarse en algún lugar o robar algo. Pero está diciendo que acaban de explicar el plan. Y después, cuando salga todo bien, él va a conseguir este armamento de combate. O sea, esta ropa de combate. Este al combat match. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Momento, momento. A ver, estoy tratando de ordenar mis pensamientos un poco, sepan disculpar. O sea, básicamente lo que está pasando acá es que están planeando ya ir hacia la cápsula de Kiana. La de K423, si no me equivoco. ¡Y se llevó a la hija el tipo! ¡No lo sabía! Obviamente no lo sabía. Pero, ¿cómo se le ocurrió hacer semejante cosa? Claro, claro. No entiendo muy bien qué es lo que está pasando, pero entiendo que el plan básicamente es eso. Siegfried con la hija fueron hacia la cápsula de Kiana. Tenían pensado infiltrarse ahí, pero lo que me sorprende es que el tipo haya llevado a la hija. O sea, no me digan que de ahí viene el accidente que tiene la verdadera hija de Siegfried. Yo teorizo. Obviamente no quiero saber nada más. ¿Será porque...? ¿Será que...? Dice, pobre hombre, Siegfried. Hasta incluso él que no siente nada no puede evitar sentir lástima por él. ¿Será que porque sabe lo que vivió? No estoy muy seguro. ¡Oh! ¡Oh! Entonces están hablando algo a futuro, tal vez, o algo que pasó en el pasado. No sé si esto a futuro se explica o es algo que, bueno, se pasó en el pasado en otro momento, ¿saben? Pero estoy diciendo que perdió su oportunidad de despertar. No sé exactamente a qué se refiere. No sé si se refiere al estigmata o a otra cosa. No estoy muy seguro. No voy a decir nada porque no lo sé. Aún así, él me desafió una y otra vez. Yo me descone a su hijo. Yo lo he perdido a su hijo. Si no lo he perdido, no lo he perdido. No sé si es que ese hombre se refiere a su hijo. Pero ese hombre se refiere a su hijo. ¿Quién está? Era tan testarudo que lo seguía intentando una y otra vez Era tan testarudo como su... Ay, la persona que venía antes de él Ah, Kevin Kasslana Oh, mira Dice que su sangre, o sea, la sangre de los Kasslanas Pasaron a un estigmata de forma especial Hasta el día de hoy Lo que dio vida a este espacio y a él, si no mal entiendo No entiendo muy bien eso, pero creo que es lo que dice ¿Qué carajo? ¿Qué? Perdónen la palabrota, perdónen ¿Qué? Está diciendo que los recuerdos que acabamos de ver son de una tercera persona Exacto Estos recuerdos que acabamos de ver son los recuerdos de la persona que fue salvada por el tratamiento de Opto ¿Qué? No puede ser, a ver, a ver, no Creo que me di cuenta de algo Ay No voy a decir nada, saben que no voy a decir nada mejor Me acabo de dar cuenta de algo, me parece Creo que ya se dieron cuenta de ustedes también, no son estúpidos Además ya lo jugaron, ay Dios Creo que no voy a decir nada, no voy a decir nada Voy a esperar a que se confirme Oh, mira Pero a ver, no sabemos nada del hijo de la doctora May según me dijeron Creo Bueno, pero ahí fue donde comenzó todo la casa de los Kaslanas, me habían dicho también Pero bueno, el hijo de ellos, de Kalen y el... Ah, Kalen y su padre, Teresa Siegfried y ese niño que tuvieron, supongo que se refiere Tienen signos de tener el mismo estigmata Tú eres la tercera persona en todos estos recuerdos Ay, qué momento incómodo, en serio No me digas que en serio Dios, no puede ser, chicos, no puede ser O sea, me sorprende que no me haya dado cuenta antes O sea, para que se den cuenta de lo tonto que soy O sea, me perdí tanto en la historia Me concentré tanto en dejar las partes más importantes Que no tuve en cuenta esto Pero ya caí en cuenta, me parece A ver No me digan que es ella Bueno Ay, Dios mío, qué momento incómodo, en serio No puedo creerlo Me acabo de dar cuenta de algo realmente Que no sé qué decir, en serio Estoy totalmente sin palabras Porque No voy a decir nada, chicos Por el momento lo voy a dejar acá Porque si no se va a hacer muy largo Pero el tema es que Ahora Según Durandal Suponiendo que todo lo que digas sea cierto Que se supone que Deba ser Es simple Ahora que ella está acá Debe Liberar de manera completa El poder del estigmata De los caslanas Y derrotarlo O sea, el muñeco negro que vimos antes Pero Es que en serio Me resulta un poco incómodo O sea No, estoy Sí No sé ni qué decir Perdonen Es que Tengo Tengo preguntas En serio Bueno, a ver Por el momento lo dejo acá Y continuamos en el siguiente video Vamos a esperar que haya algo Un poco más definitivo Pero la cosa está Bastante clara Me parece Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!